Muy buenas tardes queridos amigos y oyentes de Radio Luz Miami 1450 AM y 101.9 FM, le damos la más cordial bienvenida a este viernes 8 de mayo, definitivamente estamos en un fin de semana muy importante, ¿por qué? Porque este domingo se celebra el Día de la Madre, pero como siempre le hemos dicho, no es que usted lo celebre justamente ese día que es especial, sino que lo celebre los 365 días del año. Hoy vamos a tener invitados de lujo, como siempre vamos a estar hablando con el representante estatal Javier Fernández en estos temas del desempleo, de la reapertura de nuestro estado, del tema de las solicitudes de negocios para las pequeñas empresas. También vamos a estar hablando con la representante estatal Ana María Rodríguez, Alfredo Pineda, experto en real estate, en bienes raíces, y también vamos a estar hablando con la presidenta de Florida National University, la doctora María Cristina Reguero, quien justamente nos va a hablar de ese desafío al que muchos de los estudiantes se han enfrentado en este COVID-19, en la distancia, es decir, aprender, seguir estudiando, pero a distancia. Vamos a ver qué nos cuenta la doctora María Cristina Reguero de todo este desafío, al que sabemos que pronto ya estamos más cerca que lejos, definitivamente. Vamos siempre con la gráfica, vamos a iniciar con esta gráfica en esta tarde de hoy. Hoy tenemos en todo el estado de la Florida 39,199 casos positivos de COVID-19, 6,929 hospitalizaciones y 1,669 muertes. Si nos vamos aquí a nuestro condado de Miami-Dade, tenemos 13,664 casos positivos y confirmados, de los cuales hay cerca de 1,900 hospitalizaciones. Es importante que usted sepa que ya debido a la flexibilidad que se han estado dando para la apertura y la reapertura del estado, no quiere decir que nuestro condado no esté actualizado en ese tema, sino que todavía no estamos en esta primera fase de reapertura, lo cual hay que confirmar porque según las declaraciones del alcalde Jiménez dijo que es posible que el 18 de mayo se vean muchos cambios, de muchas cosas que van a ir volviendo, pero como les digo todos los días y cada vez que tengo la oportunidad aquí en nuestro programa Conéctate con CFK YEN por medio de Radio Luz Miami, que tiene que estar siempre informado con nosotros, con las autoridades locales, con los medios de prensa como lo somos nosotros para que tenga una información directa y concisa para todos y cada uno de los residentes de nuestro condado. Los números no son alentadores, pero tampoco son tan drásticos como lo que estábamos viendo en esta ola que estaba subiendo cada día más. Nunca nos podríamos imaginar que si empezamos con uno, dos, tres casos, veíamos cuando habían 500 que habían demasiado. Y sí, tenemos ahora cerca de 14,000 casos en nuestro condado de Miami-Dade. Como siempre lo acompaña aquí nuestro presidente fundador, Giovanni Pereira, quien ya se unió a nuestra transmisión, que como les contaba va a estar de lujo con muchísima información. Y quiero antes de irnos con nuestros invitados, antes de hacer contacto con el representante Javier Fernández, quiero darles unas noticias del Departamento de Inmigración, porque como siempre ustedes saben, tenemos mucha afinidad con el tema de inmigración, con nuestra comunidad de inmigrantes, la cual nunca hemos dejado sola y siempre le hemos dado la mano. Bueno, lo que se dice en las declaraciones del USCIS, el Departamento de Inmigración, dice que en respuesta a la pandemia del coronavirus, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ha ampliado las flexibilidades que anunció el 30 de marzo para ayudar a los solicitantes y peticionarios que responden a ciertos requisitos, como por ejemplo, solicitudes de evidencia, continuaciones a solicitudes de evidencia por sus siglas N14, la notificación de intención de denegación, notificación de intención de revocación o notificaciones de intención de rescindir y también intención de cancelación de centros de intervención regionales. También en este grupo incluyen los requisitos de fechas de presentación del formulario I-290-B, que es el aviso de apelación o moción. ¿Qué quiere decir esto? Que la fecha de emisión de la notificación, solicitud o decisión, que se aplica a los documentos listados arriba de la fecha de emisión indicada en su solicitud. Entre el 1 de marzo del 2020 y el 1 de julio del 2020. Esto es lo que anunció el Departamento de Inmigración para esta flexibilidad. Sabemos que todos estamos pendientes de lo que el Departamento de Inmigración está diciendo, lo que está declarando, pero hay que tener en cuenta que ellos están también siendo flexibles, entendiendo que esto es una situación en la que todos estamos afectados. También el Departamento de Inmigración considerará cualquier respuesta a las solicitudes y notificaciones si usted la recibe dentro de los 60 días del calendario posteriores a la fecha límite de respuesta que tenía usted indicada en su solicitud. Se han adoptado también muchísimas medidas para proteger la fuerza laboral y todas las comunidades. Y también así no quiere decir que no se ha hecho para minimizar las consecuencias de inmigración para aquellos que buscan obtener beneficios de inmigración durante todo este tiempo del COVID-19. También les quiero informar que el Departamento de Inmigración proporcionará actualizaciones adicionales a medida que se desarrolla esta situación y seguirá con las guías de los centros para el control y prevención de enfermedades. Y hay que educarnos y seguir viendo lo que tenemos que ver para seguir evitando esta propagación. Esto es una versión actualizada de la información resumida que está en la página del sitio web del Departamento de Inmigración, USCIS.gov. Y también hay una muy buena noticia para los militares y veteranos, quienes ahora pueden presentar en línea el formulario N-400, que es la solicitud de naturalización. Esto fue lo que indicó el Departamento de Inmigración. Dice que la presentación de solicitudes en línea permite que los extranjeros envíen sus formularios de manera electrónica, verifiquen el estatus de su caso y también reciban las notificaciones de parte del Departamento de Inmigración. Esto es una innovación y también importante para los que ustedes, si ya califican y quieren presentar ese formulario N-400 y están dentro de esta categoría, lo pueden hacer en línea. Actualmente, las personas que pueden presentar esos formularios en línea son, les voy a decir algunas categorías para no extendernos. Es el formulario I-130, el formulario I-90, que es la solicitud para reemplazar la tarjeta de residencia permanente. El formulario G-639, que es el acceso de la información bajo la Ley de Libertad e Información, con la Ley de Privacidad y también está incluido el formulario N-400, que es el de la naturalización. Para toda la actualización, vuelvo y les repito, vayan al sitio web uscis.gov, que tiene mucha información completa y también en el idioma de su preferencia. Y hay un tool, es decir, una herramienta que muchos de ustedes de pronto han visto cuando han entrado al Departamento de Inmigración, al sitio web, que se llama EMA. Yema, pregúntale a EMA. Si usted tiene alguna duda, Yema se la puede contestar automáticamente. Vaya a la esquina superior derecha y pregúntele a EMA en el chat todo lo que usted le quiera preguntar y pueda recibir esa información. ¿Qué te parece, Giovanni? Buenas tardes, primero que todo. Buenas tardes, Wendy. Tremenda información, completa, precisa. Sí, 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 completa, completa. Sí, te informaste muy bien el día de hoy. Yo quisiera traer la misma información que vengo trayendo durante toda la semana con nuestros oyentes. Darles las gracias también a Radio Luz Miami, a Mike, que está haciendo la labor. Yo no dejo de recalcarlo, que son personas que estamos, independientemente de que tengas un pago, o lo que sea, es la labor tan grande que estás haciendo para tener, para que nosotros podamos, la disponibilidad, para poder nosotros llevar una información precisa a nuestros radio oyentes. Gracias a Radio Luz Miami, gracias a todas esas.